¿Cuál es tu nombre? Esta fue la última, como digo yo, fue cáncer de seno y después fui yo. Y aquí estoy con mi ex uñadita y mi suegre, que siempre me apoyan. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Grace Picari, siempre apoyando aquí con los de ALBA en las actividades. ¿Cuál es tu nombre? Grace. ¿Cuál? Grace. Grace. ¿De la mega? El de Fonso. Los más viejos saben, ¿verdad? Gracias. Ok. Hola, bien. Homaira Álvarez. Homaira, hola, ¿qué haces aquí? Pues estoy aquí por mi mamá, que mi mamá es sobreviviente de cáncer. Y ella hoy pertenece, hoy ella es la madrina de la actividad, como tal. ¿Qué es eso? Porque nunca pasó de estar aquí. Sí, y tengo muchas amistades, tengo a mi vecina María y a mi otra madre Beatriz, que por ella también llevo la bandita, la llevo por ella también que es sobreviviente. Y a mi mamá, mami, y a mi mamá, que ella es la madrina. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué haces? Bien, gracias al señor. La madrina de la actividad. La madrina de la actividad es la madrina de la actividad para los sobrevivientes. Sí, pues que sigan haciéndose las pruebas, que vayan a su médico para que sigan haciendo los sobrevivientes. Y para adelante, que no cojan miedo. Pues para personas que salen con cáncer, que nunca digan no puedo, que todo es posible, a sus familias que las apoyen siempre, esto no es el fin del mundo. Mi mamá salió positiva hace más de 10 años y ya pues salió todo bien. Y ahora pues volvimos otra vez, ¿verdad? Este, hacerse su otra prueba. Y ahora estamos esperando por resultados, pero no nos quitamos y seguimos hacia adelante con ella y con el que sea. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias.